Bueno, esto lleva muchos años que lo venía masticando, hasta que un día dije, bueno, ante tanta injusticia que se cometieron contra nuestros soldados, digo, vamos a hacer algo a ver si podemos, digamos, solucionar un poco el problema. Por eso decidimos hacer esto a favor de nuestros soldados, porque aquí se mezcló todo. Veníamos de un gobierno militar muy desprestigiado, entonces la gente puso todo en una misma cesta. Los militares, con todo el valor que desplegaron nuestros soldados, quedó todo en un silencio, digamos. Entonces yo dije, no, no puede ser. Si los militares se mandaron sus macanas, nosotros tenemos que rescatar a los soldados. Y por eso que pusimos adelante con este proyecto. Bueno, mucho tiempo de trabajo, mucha gente que ayudó también. Sí, 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 sí. Lo hicimos muy rápido, lo que pasa es que la municipalidad se demoró un poquito, no sabemos los motivos, pero al final se cumplió. Bueno, y la gratificación de parte de los soldados, incluyo con un reconocimiento, imagina para usted lo que significa. Enorme, enorme. Así que estamos todos muy contentos. Muy contentos. Bueno, y también, ¿qué se puede encontrar acá dentro del Memoria, la gente? Porque vemos algunos códigos QR... Aquí tiene todo el sistema QR que están grabados por los mismos soldados, ex-soldados, con todas las escenas y los momentos que vivieron, que fueron terribles realmente. Porque, como dije en el relato que hice, tuvieron durante 72 días y en algunos casos la pasaron muy mal. Hay que entender que tenían 18 años, muertos de miedo en algunos casos, la alimentación no era muy buena que digamos, un frío terrible. Y aparte el miedo, convengamos el tremendo miedo. Chicos que, a lo sumo, en su vida, alguno que practicaba a casa podía haber escuchado un disparo. Ahí se tuvieron que acostumbrar al tableteo de las ametralladoras, los silbidos de los misiles, en fin, una serie de cosas. Así que, por eso ese fue el motivo por el cual hicimos esta bomba. Bueno, y me imagino, ahora el tema es cuidarlo, obviamente. Da los nombres de cada uno de los combatientes en él. Sí, 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 sí. Esto ya ahora queda a cargo de los veteranos. Que ellos ya tienen sus llaves para hacer y disponer, obviamente, en acuerdo con la municipalidad, porque el dueño de ahora es la municipalidad. Bueno, pero puede venir a visitarlo cualquier persona también. Sí, obviamente. Obviamente, para eso se hizo. ¿Y para usted qué significa esto? Bueno, es un orgullo. Personal, personal, nada más. Bueno, y la gratificación, te vuelvo a repetir, de parte de toda la gente del pueblo de Marco Juárez, que lo aplaudió de pie recién. Por eso te di una enorme satisfacción. Enorme. Pero bueno, también en la vida hay que devolver a veces lo que uno ha recibido. Yo, gracias a Dios, he recibido mucho. Así que, no, esto lo hago de todo corazón.